y luego tampoco elegí los problemas si voy a hacer todo esto y haciéndolo, ya está porque te van a surgir complicaciones si haces a lo que te parece que va a ser fácil y lo que vas a poder hacer, están muertos a ver este si me gusta o no, si es difícil venga tipo que tiene lo del perigeo dice un satélite artificial de masa 200 kilogramos se mueve alrededor de la tierra en una órbita elíptica definida por una distancia al perigeo de 7,02 por derecha de 6 metros y en el apogeo posición más alejada si en el perigeo el módulo de la velocidad es ¿cuál es el módulo de la velocidad en el apogeo? ¿cómo era la relación entre las fórmulas? ¿de la velocidad en el apogeo y el perigeo? dice que el radio por la velocidad en el apogeo tiene que ser radio por la velocidad en el perigeo ¿cuál es el módulo de la velocidad? ¿cuál es el módulo de la velocidad? ¡buah! ¡qué difícil! ¿qué me piden? ¿qué me piden? tenéis todos los datos a ver cuánto es Gracias. Dice, determine la dirección y el momento angular del satélite. El módulo y la dirección del momento angular del satélite. Todo está bien, ¿no? ¿Cómo era? M por V por R, ¿no? Vamos a ver. Esta angular tendrá que ir para arriba. ¿Vale? Dice el módulo y la dirección. La dirección es para arriba y el módulo es... No me dicen si en el apogeo o en el perigeo. ¿Dónde lo calculo? Como me preguntan por el apogeo, voy a poner la velocidad en el apogeo y ya está. Y la distancia sería el radio de la tierra, que me lo dan. Ah, no, no. Esta es la distancia al centro. Pues ya está. Este, sobre cuatro. Y el segundo saque. Y después... ¿Ves? Ahí en tu... Y después... Otra, una ola blanca. Pues ya hay que sea blanca, pues sobre tres. O cuatro. Velocidad areolar. ¿Qué era la velocidad areolar? Pues... La ley de la jarria, la segunda ley. A ver. Es la velocidad areolar. ¿Cómo es? Areolar o aerolar. Areolar es... ¿Vale? 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 O sea... Esto que hemos calculado... Estos son intervalos. Estos son estos intervalos. En aquí lo tienen estos. Y aquí lo tienen. Lo tengo que hacer de aquí. Aquí, de cada uno. De estos. Mira, de estos. Esto tiene 30. De estos. De estos. Aquí. Pues ahí tenéis dos o tres ejercicios. ¿Vale? ¿Vale?